Hizo un buen, hizo un buen directo, hizo un buen programa, ¿verdad? Hay que esperar el jueves a hacer un despulsado. Este es un pequeño directo para estar con la comunidad tigre. Ya me he puesto la tabla, para poderos saludar. ¿Veis? Es mejor verlo, sé que os gusta verlo en definido, pero es mejor verlo ahora, porque aquí os puedo saludar. En definido no puedo saludaros. O sí también, que me escribís, pero yo prefiero más. Antes tenía más visualizaciones, pero es que el móvil ya no es tan móvil. Antes tenía más visualizaciones, gracias al móvil. O sea, ya tiene mi móvil, pero yo creo que YouTube ya no es como antes. Vamos, visilleros, entrar. Vamos, no, para que tenga más gente, claro. Pero no me gusta hablar de ella, yo no la conozco para hablar de ella. Sé que le están haciendo bullying, que eso no se puede hacer bullying. Pero yo no puedo hablar ni del prepa, ni de la otra, porque yo no la conozco. Sí, me toca membresía, pero... En su canal, pero bueno, no, yo no la conozco, la verdad. No vi su gran hermano. Yo vi a gran hermano siete años, de Paul. Ahí conocí a Paul. Llevan cuatro años. Vaya, entró una persona y se ha ido. Mira, ¿quién es este youtuber? Es que lo que pasa es que el móvil no... Claro, están todos los indiscretos. Al menos me gusta, paciamente. Me gusta más cariño. Vamos, chicos, los vestilleros. Venid para acá, los vestilleros también. Mira, mira, mira qué bonita. O sea, con la de ella, los vídeos que yo hacía antiguamente, tipo... En medida de otras personas, menos mal, que van entrando a la comunidad... Mira qué bonita, como duerme. Ella no es donde está. Para por ahí. Mira qué bonita, Luna. Mira qué cosa más bonita, Luna. Mira qué bonita. Mira qué bonita. Aquí, yo no lo siento, solo un poco. Bueno, bueno, sé que lo habréis decidido, pero bueno. Yo solamente saludaré por lo directo, no por indescribido. Gracias. Bueno... Bien.